Hola, hola Jutsu Mil, ¿cómo están? Espero que súper súper bien. Hoy día me viene la tienda Big Lots. Vamos a ver aquí qué hay de bueno, bonito y barato para esta Navidad. Así es que vamos a entrar a ver qué es lo que encontramos. Y ahí les voy a ir mostrando. Uy, como que hay muchos especiales. Miren, ahí está rico. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.